Para mí ha sido un pastor, me ha dado mucha fuerza para seguir en el trabajo de sacerdote. El que habla fue la última ordenación del Cardenal Landazuri. Con nuestra ordenación, él se despedía del arquidiócesis. Y el legado espiritual que él nos ha dejado y nos sigue ayudando para que seamos esos buenos pastores como la Iglesia y el Papa nos pide hoy. Cuando iba a los pueblos jóvenes, con qué cariño trataba a todos, ¿no? Era realmente un pastor. Recuerdo mucho cuando llegaba los domingos por la tarde y me llamaba la atención su sotana llena de botoncitos de color morado y cubierta de polvo. Y nos contaba que venía de visitar las poblaciones nuevas por esa época llamadas barriadas, que ya crecían en las afueras de Lima. Y que la pobreza que ahí veía lo impresionaba profundamente. Me lanzó una pregunta realmente sorprendente. Me dijo, Eduardo, creo que estoy próximo a partir. Yo guardé un silencio respetuoso y acogedor. Y él continuó. Y me dijo, ¿sabes qué le diré al Padre Dios cuando me encuentre con él? Le respondí, la verdad no lo sé. Y él me dijo, nada, Eduardo, nada. Me quedaré callado esperando que él diga su primera palabra. Y entonces no pude menos que recordar el inicio del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Creo que esto da cuenta de la fe profunda de mi tío y del amor que tuvo por todos y la cercanía con su familia. En su testamento dejó escrito, doy reiteradas gracias a mi querida Orden Franciscana por haberme acogido en su seno. Y en especial por todo lo que he recibido de mi amada provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Decido ser enterrado con el hábito franciscano. Los criterios que tuve en cuenta para llevar adelante su obra los confiesa el mismo Cardenal. La armonía entre las diversas autoridades civiles y eclesiásticas. La constante preocupación por los pobres. Herencia de mi primigenia vocación franciscana. Y el fomento de la concordia entre los fieles. En consonancia con el lema que él había elegido para su escudo. Caminar en la caridad. A mí me toca en esa ceremonia agradecer al señor Cardenal Landazuri por la bienvenida que tan cordialmente ha brindado a centenares de misioneros y misioneras extranjeros. Era bonito ser acogido con él. Y no solamente para saludarlo por primera vez, sino también encontrar siempre su puerta abierta para los misioneros extranjeros. Para animarles, para aconsejarles y también para decirles que hay que cambiar de rumbo si según su parecer algo no estaba bien. Recuerden, recuerden que en él pulsaba de verdad un corazón de pastor. Y digan, pasó haciendo el bien. En el ámbito nacional presidió la Conferencia Episcopal Peruana en periodos claves de la historia, desde 1956 hasta 1988. Fue presidente, quiere decir, fue presidente durante 32 años. Y en reconocimiento a su fructífera labor, posteriormente fue declarado presidente honorario vitalicio. Siempre buscó que su ministerio estuviera regido por la unidad en el Señor. Para que nunca se rompa la comunión, quisiera terminar con la invocación del mismo Cardenal Andásuri, que decía así, no dejemos que las brasas del amor del Redentor se apaguen. A nivel eclesial, a la Iglesia Universal, el aporte del Cardenal Juan Landazos y Ríquez fue muy importante. Ya lo han dicho, las características de él es una sencillez, yo diría una sencillez solemne. No solamente por su estatura, sino por su forma también de expresarse. Su humor solemne también, muchas veces. Cuando, por ejemplo, le contaban un chiste sobre Arequipa, él decía, Arequipa no es costa ni cuesta, es casta. Y así lo afirmaba, de una manera u otra. Se llevó a su propia oficina la reliquia de Santo Toribio, porque necesitaba siempre dialogar orantemente con este santo que había dirigido por tantos años también en los inicios de la colonia nuestra diócesis y que caminó cuatro veces su diócesis. Él se avergonzaba diciendo, ¿cómo yo pudiera caminar tanto como él? Y ahora yo puedo decir, ¿cómo pudiera gobernar tanto como Landazos irá gobernar esta diócesis? Pido el apoyo de todos ustedes para solicitar al señor arzobispo de Lima que se inicie el proceso de beatificación del cardenal Juan Landazuri. Aceptada la tarea. La dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores Vivir con paciencia la tribulación y con caridad las infurias En esto se encuentra la dicha perfecta En abrazar la cruz con alegría Como Cristo la abrazó hasta la muerte Y su gloria compartir en los dolores Y ofrecerlos por amor con humildad En esto se encuentra En esto se encuentra En esto se encuentra La dicha perfecta 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 Gracias.